El Circo Hermanos Corona ofreció una función gratuita a familias que pertenecen a la Asociación Frente Renovación AC. La buena voluntad fue la clave principal para que estos pequeños pasaran un rato lleno de diversión. Pero más que darnos las entradas gratuitas es la alegría de poder traer a niños que sus papás o les dan de comer a mis niños o les dan alegría. Alegría. Creo que con el hecho de poder venir, poder entrar, poder darles ese esparcimiento, ese pequeño regalo que ustedes nos hacen llegar junto con las personas del circo, pues finalmente no se los podemos pagar con nada, de verdad. Payasos y malabaristas se engalanaron la noche al presentar sus mejores actos que disfrutaron grandes y chicos. Es la primera vez que vengo al circo. Me la estoy pasando muy bien. Se me hace una diversión sana que dejan que inviten a los niños, así se alejan de las maldades que hay en la calle, disfrutarse un momento en familia. Así los traigo ellos para que se distraigan un ratito, porque siempre estamos encerrados. Porque a veces ya no alcanza y luego con tres menos. Fue una gran noche repleta de aplausos y risas, donde los invitados especiales terminaron con un buen sabor de boca y los que hacen posible el circo Hermanos Corona expresaron su satisfacción por regalar un día inolvidable. Como todos saben, el circo es alegría para las familias y en esas fechas lo que más importa es la familia y la diversión. Y nosotros ayudamos a toda esta gente para que tengan un poco de esa alegría que tanto nos hace falta hoy en día en México. Para Acusé, Lina Loesoto. Lina Loesoto.